Hola jóvenes, soy el DrNoki y ya sabéis que este año ya no van a salir más snapshots de la Caves & Cliffs Update para Java, así que os traigo un resumen de lo que han añadido hasta ahora de esta actualización. Quizá más adelante haga otro con lo que queda por añadir de lo que ya han anunciado, ya me diréis si os parece buena idea. Como digo, esto es un resumen, así que no voy a entrar en detalle de cada característica, para eso están los vídeos de las snapshots correspondientes. Tenéis enlace a la lista de reproducción en la descripción. Además, durante el vídeo pondré arriba la snapshot en la que ha salido cada cosa por si queréis profundizar en eso en concreto, aunque mucho de lo que diga serán cambios de snapshots posteriores. Pero bueno, vamos a ello. Empezamos con una nueva estructura que se genera en el mundo, aunque de forma temporal, ¿vale? Cambiará la forma en la que se generan, que son las geodas diamatistas. Esta estructura que hay aquí. Aquí podemos ver también una que ha aislado completamente. Vemos que tiene varios tipos de bloques. El exterior es este de aquí, que se llama toba. Luego está la calcita y luego tenemos un bloque diamatista que hay de dos tipos. Amatista normal y corriente y brotadores diamatistas, que son estos de aquí, ligeramente distintos, y son donde pueden crecer realmente los cristales diamatistas, que son estos de aquí. Además, caminar sobre los cristales o incluso sobre los bloques producen un sonido cristalino bastante guay. Como digo, esto es el brotador diamatista. Por cualquiera de sus caras pueden salir los cristales y solo crecen estos cristales si están en uno de estos. Y para que salga un cristal tiene que estar esa cara en concreto pegada a un bloque de agua o de aire. Solo esos dos. Y no se pueden mover con pistones, ni lo puedes picar, te lo perderías, ni nada, ¿vale? O sea que donde haya una geoda es el único sitio donde pueden crecer los cristales. Los cristales estos pueden tener cuatro tamaños distintos. Este sería el totalmente crecido. Se pueden picar con un pico mínimo de hierro y si picas uno de estos te salen cuatro fragmentos de amatista, que son estos. Si picas uno de los otros con un pico normal no consiguen nada. Si usas toque de seda te da el cristal tal cual. Y si usas fortuna, con uno de estos completos te puede dar más de cuatro, hasta 16 fragmentos. Y con cuatro fragmentos de estos puedes craftear un bloque de amatista. Vamos ahora con los sacos. Se craftean con seis pieles de conejo y dos hilos. Y este es el aspecto que tienen. Aquí se pueden poner ítems de distinto tipo, hasta un máximo de un stack. Solo que el tamaño del stack dependerá del tipo de ítems y tal. Pero bueno, básicamente clic derecho con el saco en la mano en un ítem y se mete en el saco. O clic derecho con el ítem en la mano en el saco y también se metería. Bastante fácil y muy práctico, sobre todo al principio de una partida. No se estaquean los sacos vacíos, pero sí que se pueden meter dentro de otros sacos. Luego clic derecho y sacas el primer ítem que haya, el que esté en el primer slot, el que está así más blanco. También puedes con el saco en la mano clic derecho, es lo mismo. Y si lo tienes en la mano y haces clic derecho directamente, se tiran todos los ítems que tengas. Se vacía del todo. También tenemos las velas que se craftean con un panal y un hilo, ¿vale? Da esta vela y luego esta vela se puede poner de otro color, ¿vale? Por ejemplo, con un tinte, pues por ejemplo, blanca, negra o de cualquiera de los 16 colores que hay en Minecraft. Y estas velas se pueden poner una, dos, tres y hasta cuatro en un mismo bloque, igual que los pepinos de mar. Y se pueden poner bajo agua. Bajo agua solo se pueden poner apagadas, pero fuera pues se pueden encender con un mechero o un proyectil en llamas, etc. Y además se pueden poner en una tarta, solo una, eso sí. El nivel de luz depende del número de velas, igual que en el caso de los pepinillos de mar, no se pueden poner flotando, ¿vale? No puedes colocarla, por ejemplo, en un lateral de un bloque. Tienes que ponerlo encima del bloque, aunque luego puedes quitar el bloque de apoyo, eso sí. Y se apagan con clic derecho. Ahora se puede llenar un caldero con lava y si tiras ítem dentro, pues se queman, a no ser que haya un hopper debajo que los coja, que entonces pues se salvan. Y además no queman bloques de alrededor. Sí los ítem que eches, pero no los bloques de alrededor. Y bueno, con un comparador da una señal de uno. Luego tenemos el cobre, una nueva mena que se distribuye en el mundo un poco como el carbón o el hierro, pero que esto lo cambiarán más adelante. La metes en el horno y consigues el lingote de cobre, como cualquier otro de estos. Con cuatro lingotes de cobre se hace un bloque de cobre. Esto cambia un poco con respecto al hierro, por ejemplo. Quizás lo cambien más adelante. Y con los bloques de cobre, pues ya veis que podéis hacer el cobre cortado, que es así como cuadriculado. Con esto además se pueden hacer las seis escaleras de la forma habitual. Y el cobre tiene una particularidad y es que de esta versión, que es la normal, pues tiene distintos estados de oxidación. Se va oxidando con el tiempo, tarda bastante. Si se pica cualquiera de estos bloques se consigue en su estado de oxidación actual, pero se puede evitar que siga oxidándose encerándolo. ¿Y cómo se encera? Pues combinándolo con un panal. Esto es un bloque de cobre encerado que se hace con un bloque de cobre normal y un panal. Con tres lingotes de cobre puedes hacer un pararrayos que sirve exactamente para lo que su nombre indica. Se pueden poner en todas estas orientaciones y protegen un área de 128 bloques a su alrededor, ¿vale? 128 bloques de radio. Es decir, algo como esto que hay aquí. ¿Veis que ahí hay fuego? Bueno, pues cuando hay una tormenta, todos los rayos que caigan dentro del círculo este de netherrack se redirigirían al pararrayos. No causando daño en ninguno de estos bloques, pero sí en los que hay justo alrededor. ¿Veis que ya están en llamas? Y cuando a un pararrayo le cae un rayo, pues si tiene resto en al lado, hace una señal de 15, sin necesidad de comparador ni nada. Y con dos lingotes y un fragmento de amatista, pues te puedes hacer el catalejo que sirve pues para hacer zoom. Sale esta overlay, es un poquito raro, pero bueno, hace un zoom bastante grande. Y con cuatro fragmentos de amatista y un cristal normal y corriente, pues tenemos dos bloques de cristal opaco, que es un nuevo tipo de cristal con la particularidad de que tú puedes ver a su través, ¿vale? Puedes ver el interior, pero dentro, como estáis viendo, está totalmente oscuro. Maravilloso, por ejemplo, para granjas de mobs. Además, no hace falta toque de seda para cogerlo, de hecho se puede incluso coger con la mano en survival, no hay ningún problema, no pierdes el bloque. A veces se comporta como un bloque transparente y otro como un bloque opaco, por ejemplo, puede sofocar mobs, los mobs pueden spawnear encima, corta el rayo de un beacon, pero luego no transmite señal de rectum. También tenemos la nieve en polvo, que es esta de aquí, esta sería nieve normal, por comparar, bastante parecidas. Cualquier entidad incluida al jugador se hunde al estar encima, la única excepción son conejos, lepisma y endermites, que esos no se hunden, y una vez dentro del bloque, pues no puedes salir saltando, ¿vale? Pegas saltito y no llegas a saltar el bloque entero. Además del cambio en el fob que estáis viendo y esos bordes azulados y como con cristales de hielo, pues al cabo de un rato los corazones de la hotbar se ponen azules y empiezan a recibir daño por congelamiento, los mobs evidentemente también. Al caer en un bloque de estos se cancela totalmente el daño por caída y se puede evitar el efecto por congelamiento llevando una pieza cualquiera de armadura de cuero. El fob vuelve a la normalidad, se quitan los bordes esos y mis corazones ya no son azules. Con unas botas en concreto, además podemos incluso escalar, ¿vale? Escalar por el bloque de nieve en polvo. Ya veis que he podido salir ahora, puedo estar hundido del todo y salir y además no me hundo, claro. A no ser que me agache. Puedo elegir agacharme y entonces sí me hundo. Estos bloques también frenan el movimiento horizontal. De momento la única forma en que se genera es poniendo un caldero bajo el cielo mientras nieva y se va llenando de nieve poco a poco, ¿vale? Esto sería nivel 3, hay nivel 1 y 2 como con el agua. Otra utilidad para los calderos. Y luego puedes llevártelo con un cubo, ¿vale? No hay bloque como tal que puedas tener en el inventario, sino un cubo. Evidentemente no se estaquean, al menos de momento, pero bueno, puedes llevártelo a otro sitio y ya está. Y además este bloque no impide que en el bloque de debajo puedan spawnear mobs que recibirían daño por la nieve, claro. Ha añadido también las espeleotemas o dripstone, que vienen dos formas. Un bloque, que es este de aquí, o las espeleotemas a secas, que si la pones en el suelo es una estalagmita y si la pones en el techo es una estalactita. Se pueden combinar varias para hacer estalactitas y estalagmitas más grandes. Si rompes un bloque caen todos, los de arriba o los de abajo, según donde esté apoyada. Y se pueden romper con tridentes, pero no con otros proyectiles. Si pones la estalactita, solo funciona esto evidentemente con estalactitas, debajo de un bloque que tenga encima un bloque de agua o de lava, pues si le pones debajo un caldero se llena de agua o de lava. Pero tiene que ser bloque, si es corriente no funciona. Caer encima de una estalagmita hace daño, aunque no destruye ítems, y que te caiga una estalactita en este caso, pues también te hace un poquito de daño. Y además hace daño también al casco que lleves puesto. Este estaba nuevo. Se pueden picar con picos incluso de madera, se pueden poner bajo agua, no spawnean mobs encima, y los mobs que no reciben daño por caída, como los gatos, no reciben daño al caer encima de estalagmitas. Las espeleotemas se generan en los biomas dripstone caves, que de momento no aparecen de forma natural en mundos normales. Tienes que crear un mundo solo con ese bioma, y entonces aparecen estas estructuras de aquí, con bloques de espeleotemas, estas latitas, estas las mitas, algún charquito de agua y ese tipo de cosas, y ya está. De momento esto es lo que hay, pero esto cambiará cuando tengan la nueva generación de cuevas y demás. Otra de las novedades importantes son los Skull sensors. Detectan vibraciones, y una vibración en Minecraft se considera un sonido que causa un cierto movimiento físico. Quitar bloques, andar, caer, disparar o lanzar proyectiles. Es el impacto de esos proyectiles cuando dan en un bloque, abrir o cerrar cofres... Hay un montón de cosas. Agachándote evitas que los sensores detecten algunas vibraciones. Concretamente andar, caer, saltar por ejemplo, o disparar o lanzar proyectiles. ¿Veis? Así no me está detectando. Lo mismo si caminas sobre lana o saltas sobre lana, ¿vale? Tampoco lo detecta. Detecta incluso tirar un ítem, pero si el ítem es un bloque de lana, pues tampoco lo detecta. Se pueden poner bajo agua y en ese caso no hacen ruido. Cuando hay una vibración se puede ver la señal que viaja hasta el Skull sensor y el rango máximo son de 8 bloques. Aquí ya ese no detectaría el salto este que estoy dando. Al detectar una vibración, los Skull sensor producirán una señal de redstone que será más grande cuanto más cerca esté de ellos la vibración. Y además se puede distinguir qué tipo de vibración es según la frecuencia que se traduce en un comparador y la señal de redstone que sale tiene distintas fuerzas. Y además poner lana impide que una vibración llegue. Ya veis que ahí lo detecta y si lo hago así, pues ya no. Porque está la lana en medio e impide que pase la señal hasta allí. Queda al menos un nuevo mod por meter en esta versión, pero de momento el que tenemos es el ajolote, que es un nuevo mod anfibio que de momento no es poner de forma natural y tiene 14 puntos de vida. Hay 5 variedades en total y este de aquí es bastante más raro que los demás. Se alimentan de peces tropicales que se los puedes dar tanto en forma de ítem como de cubo y se reproducen así, te siguen si tienes esto en la mano. Y de hecho con esto se puede hacer que ataquen a ahogados y guardianes, aunque no a el del guardia. Si tienes uno de estos en la mano, ellos lo atacan. Si no, no. De hecho de forma natural solo atacan a peces y a calamares. No atacan tampoco a delfines ni tortugas, por ejemplo. Lo puedes coger con un cubo como a los peces y si están fuera del agua, a no ser que haya lluvia, más de 5 minutos empiezan a recibir daño. A veces al recibir daño se hacen los muertos para que dejen de atacarles y mientras se van regenerando para recuperarse. Y en teoría, cuando un jugador mata a un mob que estaba atacando a un ajolote o que el ajolote estaba atacando, muestran su agradecimiento dando al jugador regeneración temporal y quitándole el efecto de fatiga al minar. Pero esto realmente no está implementado todavía. Esperemos que lo hagan en algunas snapshots del año que viene. También tenemos cambios a cosas ya existentes. Por ejemplo, si un shulker le da otro con su bala, puede crear otro shulker. No pasa siempre, pero lo que sucede es que el original se teletransporta afuera, como acaba de pasar ahora, que estará por abajo, por eso no se ve, y donde estaba aparece otro. De manera que esto es una forma de renovar shulkers y por tanto shulker shells, que está muy bien. Se pueden hacer granjas y eso ahora. Los orbes de experiencia a veces se unen cuando hay muchos para mejorar el rendimiento. Se pueden hacer bloques de camino no solo con césped, sino también con tierra normal, estéril, podzol y micelio. Clic derecho con una pala, ya sabéis. Ahora se pueden poner raíles y vagonetas bajo agua. El color del cielo cambia suavemente al moverte entre biomas. Ahora las shulker boxes y también los sacos sueltan sus ítems cuando se destruyen. Vemos muy rápido también algunos de los cambios más técnicos. Han eliminado el comando replace item y ha añadido el comando item. Y han añadido dos nuevas game rules. Freeze damage, que por defecto está true y que determina si hay efecto por congelamiento o no. Y la game rule player sleeping percentage, que por defecto está a 100. El 100% de los jugadores tiene que estar durmiendo para que se salte la noche. Y que se puede poner a distintos números. Si está a 0, con que duerme una persona se salta a la noche. Y si está por encima de 100 es imposible saltarse la noche. Y si está a 50 por ejemplo, pues tiene que dormir al menos la mitad de los jugadores para que se salte la noche. Bastante útil en servidores y tal. Han añadido también un nuevo sistema de eventos para la detección de vibraciones por parte de los Skull Sensors. Han eliminado la opción max build height del fichero server .properties, que controlaba la altura máxima de construcción. Y ahora se pueden crear mundos con altura personalizable. Concretamente han añadido las variables height, altura y min y, coordenada i mínima, a los tipos de dimensiones. Esto último, lo de la coordenada i mínima, significa que ahora se le pueden poner incluso valores negativos a la i. Cosa que puede ser bastante interesante. Y este mundo en el que estoy, de hecho, es un ejemplo de esto. Veis que tiene una altura 500 y pico, esto tiene una altura máxima de 512. Así que pues está bien. Y bueno, es una altura muy grande y afecta al rendimiento como estáis viendo. De todas formas, no sabemos si cambiarán la altura o no en los mundos normales. ¿Vale? Por ahora solo es una cosa para mundos personalizados. Dijeron que quizá lo harían, pero al final no han dicho nada. Así que no se sabe, el año que viene nos enteraremos. Y también han resuelto bugs, como es normal. Han resuelto varios crashes. Han resuelto bugs que estaban en la 1.16.4 y que afectaban al rendimiento. Pero no vamos a verlos uno a uno, porque para eso están los videos de las snapshots. Y dejamos ya por aquí este repaso a las snapshots de 2020 de la Caves & Clips Update. Aún quedan más cosas por añadir, así que si no quieres perderte mis videos sobre ellas, suscríbete. Si te ha gustado este video, pues deja un like y recuerda que tengo un Patreon donde puedes apoyarme económicamente como regalo de navidad o yo que sé, patreon.com barra drknock. Nos vemos la próxima. Adiós.